La mayoría de la opinión pública está en contra del rey Juan Carlos, en vista de los pecados que cometió durante los últimos años, escándalos que acabaron con su estadía en la Zarzuela y en España en general, pero no sería descabellado imaginar que regrese por todo lo alto. El indulto es una realidad factible que los borbones sueñan con que suceda en los siguientes años de vida del emérito, quien se mira en el espejo de uno de sus familiares que en el pasado vivió uno de los peores momentos de su monarquía, y que hoy en día fue bien recibido en su nación. Se trata de Constantino de Grecia, el hermano de Doña Sofía, cuya familia se vio obligada a exiliarse en vista de un golpe de estado que se produjo, y que por varias décadas les costó. Sin embargo, actualmente el cuñado del anterior rey de España ya retornó al país heleno, demostrándole a él que esto no es imposible, solo que tendrá que hacer bien las cosas para lograrlo. Los defensores del padre del rey Felipe se muestran confiados en demostrar su inocencia ante los hechos que lo vinculan con actividades sospechosas de corrupción y recuerdan que no ha sido imputado por ningún delito hasta ahora. Técnicamente no tendría motivos para que se impida su retorno a España, pero la opinión pública y especialmente el sector político, le juegan en contra a él y a su familia. El rey Juan Carlos sabe que si Constantino de Grecia lo hizo, él también podría soñar con pasar el resto de sus días en su país, aunque no será nada fácil. Mientras tanto permanece muy bien resguardado en el Medio Oriente, desde donde forjó un... Mientras tanto permanece muy bien resguardado en el Medio Oriente. ¡Suscríbete!